Como esos robots que están de moda ya en los restaurantes, cocinando las hamburguesas. ¡Ay, sí es cierto! ¿Ya viste la foto de este robot? Ya vi la foto, Omar. Flipper, le llaman Flipper, porque está flipping hamburgues. ¿No se llama Flipper, nene? Ay, Omar. Denise me dijo, oye, este es Flipper. Robo Flipper. Robo Flipper. Robo Flipper. Y ya parece un astronauta que está ahí metido en la cocina de este restaurante de comida rápida, cocinando las hamburguesas. ¿Por pasadena? Está aquí, está cerca de nosotros. Y es el futuro de la comida rápida. Puro robot. Y es una tristeza. Para mí es una tristeza que los robots se metan hasta la cocina para cocinar tus platillos. Y tú no sabes de dónde viene ese robot. O sea, tú no vas a decir, Omar. Si está limpio, si está sucio. Exacto. Si le aventó algo ahí a la comida. Tú no sabes. No, y aparte, ¿tú crees que un robot va a poder competir con el sazón de la mano del humano? Pues, pues quién sabe, ¿no? Eso ya está, eso ya está automatizado. El sazón, el sazón de cada uno es lo que le da el saborcito. Pero estas compañías, estos restaurantes de comida rápida. El ingrediente más importante, el amor que le pone uno a la cocina. ¿Un robot le va a poner cariño y amor a una hamburguesa? Claro que no. Tú trabajaste en Carl's Jr., ¿no? Sí. ¿En Carl's Jr. fue la que tú trabajaste? Sí, sí, sí. ¿Tú me vas a decir que el cocinero en Carl's Jr. ponía sus cosas especiales? Sí. No. Sí, ponía en su sazón. Yo trabajé en Chucky Chisnane, en la cocina. There's a formula. Yo fui el cortador más rápido de pizzas del oeste. Tengo entendido, tengo entendido. Fui conocido como el cortador de pizzas más rápido en el oeste. No, yo parecía un robot. Creo que de ahí agarraron la idea. Oye, ese Omar parece robot. Pues hagamos un robot, para que haga todo. Este es muy buen tema, porque miren, estamos hablando de restaurantes de comida rápida, ¿verdad? Dime. ¿Por qué en Pollo Loco hacen competencia de qué restaurante tiene el mejor Pollo Loco? Quiere decir que no siguen, nada más la fórmula no es lo que hace Pollo Loco, es que cada cocinero que voltea sus pollitos, hace que el Pollo Loco sea el ganador del sabor. Mira, déjate otra vez. Y nada más me atrena esta mano. Exacto. Esta no. Yo te apuesto lo que tú quieras, Denise Digital. Wake up. Tómate un cafecito. Yo te apuesto lo que tú quieras. Agarra a un cocinero de Pollo Loco, de los que trabajan en la cocina. Sí. ¿A dónde vamos? Que cada rato vamos a ir al Pollo Loco. Sí. Hello. Hello. A mis amigos del Pollo Loco. Y dile, oye, invítame a tu casa y cocíname un pollo de los que hacen en Pollo Loco. Te apuesto lo que tú quieras a que no le sale igual. Sí, le va a salir igual. Te apuesto lo que tú quieras. Porque el cocinero es el que tiene el sazón. No tiene la fórmula, no tiene el equipo, los ingredientes que solamente están en la cocina de Pollo Loco. Sabes que ahí sí te voy a debatir. Te apuesto lo que tú quieras. Porque nuestra amiga Gaby Teysier, que su esposo es dueño de un restaurante. Nunca he comido comida de él. No. Ella es afortunada porque los platillos que él hace en casa son tan ricos. Ah, bueno, eso es diferente. Hablamos aquí de un restaurante. Es que los cocineros son, para mí el cocinero es la estrella. Pero comida rápida versus restaurante. Exacto. Sit down es otra cosa. Hablando específicamente de restaurantes de comida rápida. ¿Por qué una Big Mac te sabe igual en todos lados? No, no es cierto. Sí, te sabe igual en todos lados. Voy a ventanear a Cross Jr.